Basquegur agrupa a todos los agentes que componen el sector forestal madera de Euskadi, desde lo que son los propietarios aguas arriba, propietarios forestales, a todas las empresas transformadoras en primera, segunda transformación, incluso empresas dedicadas a la bioenergía, en nuestro caso biomasa. Más del 70% de la materia prima utilizada por las empresas de Basquegur proviene de los montes del País Vasco. Esto, además de la propia sostenibilidad que conlleva trabajar con madera, el poder utilizar una materia prima de kilómetro cero aporta mucho mayor sostenibilidad, es decir, análisis de ciclovida, huella de carbono mucho más baja. Pero no es interesante la utilización de la madera solo por esta parte de huella de carbono, sino también por las prestaciones que tiene la madera a la hora de poder realizar construcción preindustrializada o construcción avanzada. Materiales y soluciones constructivas como el CLT, el entramado ligero, aportan una mayor calidad de obra, además de acortar los plazos, obteniendo también mayor sostenibilidad. Por último, me gustaría destacar la revolución que está aconteciendo en base a lo que es la bioeconomía. Desde Basquegur, con las empresas de construcción de Basquegur, se están liderando muchos proyectos, aportando e implementando I más D para la obtención de nuevos productos que a día de hoy no se conocen, que sean sustitutivos de otros realizados con materiales mucho más contaminantes, plásticos, aluminios. Esta es la nueva era de la bioeconomía en la que se está trabajando mucho y donde las empresas de Basquegur están siendo líderes a nivel nacional. ¡Gracias!